¿Qué pasó con la hermana de Tiago, Estefi? Bueno, sufrió unas puñaladas en su cuerpo. ¿Puñaladas? Sí. Ella lo que declaró es que era un cuchillito que tenían... Son vecinos de la vuelta que... ¿Cómo arranca la pelea? Los cuatro vecinos atacaron al hermano, a Lautaro. ¿Estoy diciendo bien el nombre? El nenito, sí. Sí. Entonces, cuando ella ve esa pelea y que los cuatro se le vienen encima al hermano, se mete... Ahí tenemos las imágenes en escrutiva. Tremendo. Solo nosotros tenemos estas imágenes en lam, llena de sangre. Esto es tremendo. La verdad es que cuando la llamé a Camila, ella estaba muy asustada y no podía hablar. Por eso no es que me dio tanta información, porque se tenía que ir de la casa. Esta pelea de vecinos terminó diciéndoles que... O sea, los vecinos se pelean, atacan a Lautaro, al hermano de Tiago y de Camila. Camila se mete para separarlos. Brisa recibe una piña en la boca. También fue agredida. Y a Camila con un cuchillito, que esto es lo que ella dice en la denuncia, con un cuchillito. ¿Un cuchillito? Pero ella lo que dice es que si fuese un cuchillo... No, la matan. La matan directamente. Como que era algo más pequeño. ¿Los vecinos por qué atacaron al nene? El motivo ella lo desconoce. Lo que dice Camila es, desconozco el motivo. Vi que se le vinieron encima de mi hermano, me metí, se me vinieron adentro de mi casa. Fue una pelea fatal. ¿Y ella los conoce a los vecinos? Los conoce del barrio. Dijo que son gente ya muy problemática. Utilizó algunas palabras fuertes que no sé a qué se refiere. No sé si lo dijo como insulto. Cuando utilizó la palabra son medios violines. Una cosa así dijo. No sé si fue como insulto. No creo que sea literal. Pero habló muy mal como que ya tienen mala fama en el barrio. Y ella lo que me llegó a decir es, nos tenemos que ir de acá. Porque les dijeron que les iban a prender fuego la casa. Que a ella le iban a cortar todo y que al hermano lo iban a matar. ¿Cuántos años tiene Lautaro? Lautaro tenía alrededor de 16 años. Ah, qué horror. La última vez que hablamos en el móvil. Ahora, a ellas la llevan al hospital, la llegan a curar. Porque ahí vemos que está cocida. Sí, volvieron a la casa y fueron a buscar ropa para irse. No tenían dónde ir, no tienen plata y no saben a dónde irse. Porque ahí están súper desprotegidos. Es que debe ser muy difícil estar viviendo en ese lugar. Y con un hijo tan expuesto, para el barrio debe ser... O sea, con la envidia. Lo están esperando cuando vuelva. Me imagino que la situación va a ser muy incómoda. Bueno, de este tema hablamos con Viviana la primera vez que vino acá al programa. Que ella planteaba esto, ¿no? Cuán preparados están los chicos que entran a la casa de gran hermano para tremenda exposición con el tremendo éxito que es gran hermano, ¿no? O sea, esto igual no pasa ni por gran hermano, ni por la exposición. Son otros problemas sociales. ¿Cómo es la gente, Ángel? La gente es muy especial. Pero andás a ver cómo empezó esa pelea en la calle. Estos vecinos son conocidos desde... Viste, por ahí lo bardean por algo que vieron... Nunca sabés. Por Tiago debe ser. ¿Hicieron la denuncia? Sí, hicieron la denuncia. Por eso a mí me llega esta información. Y tuve acceso y pude ver esto que les cuento, que ella desconoce el motivo, que fue hacia el hermano y que se les metieron adentro de la casa. Pero los vecinos. Les pegaron a todos. Sí, eran cuatro masculinos. Pero son conocidos. Cuatro varones. Y en un momento se mete la esposa de uno, o la novia de uno, o la mujer de uno. Cuatro tipos a pegarle a dos mujeres y a... A Lautaro. Cuatro tipos contra Lautaro. Y después agreden a la chica. Se agrega una chica más que la pareja de uno de esos cuatro y les empiezan a pegar a ellos, que son chiquitos. En la denuncia están los nombres de los agresores. Si querés la busco acá. Para robar no era, ¿no? Para robar no. Pero son del barrio. No, no, porque dice que los conoce. Bueno, se supone que no. Igual no, tiene nada que ver que se conozcan, ¿eh? Porque yo conozco, conozco. Cáceres Lautaro es el hermano de Camila. El masculino a quien conoce como Matías Chunuri, que es un vecino lindero. Desconoce los motivos, intenta separarlos. Dice que cuando comienzan a llegar familiares de este Matías, acá dicen los nombres Valdés Agustín, Axel, Valdés María. No hubo una pelea anterior. Se ve que ya vendría. Se ve que ya vendría porque desconoce el motivo. Se deben haber empezado a pelear primero verbalmente. Y ahí después comenzaron las... Sí, exactamente. Porque se insultaron. Permitidme. Sí, sí, obvio. Dos segunditos. Se insultaron, le dijeron negro, ¿no? Y ahí lo invitaron a pelear, ¿no? Al chico. Lo rodearon y le pegaron entre cinco. Un desastre. Lo que vos contás. Un desastre. Ahí es lo que vos decís, ¿no? Sí. Ya vienen de varias complicaciones. También nos amenazaban. Otra de las cosas que les dijo es vamos a ir al noticiero, vamos a ir al AMB. Los agresores querían hablar con nosotros para hablar mal de ellos contando no sé qué, porque acá la vemos lastimada Camila. No, no se usan. No, pero...